Seguimos contigo, Casey, por favor, síguenos comentando, enseñándonos lo maravilloso del acuario y este parque increíble. Casey. Listo, gracias, Cristian, por el pase. Volvemos, estamos en vivo y en directo. Es el túnel amazónico. Por favor, Robin, arriba. Vamos a ver en la parte superior cómo los peces también se encuentran en la superficie, porque este túnel lo han acoplado también para que niños y adultos vengan si no tienen la oportunidad de viajar a la Amazonía. Por supuesto, nos sumergimos dentro de un Amazonas, uno tan diverso, donde pueden encontrar hasta 98 especies distintas. El Parque de la Imaginación tiene una colección muy, muy grande, pero con eso la responsabilidad de difundir esta gran diversidad amazónica. Por aquí, por ejemplo, tenemos al pez Paco, uno de los más distribuidos en todo el Amazonas en estos tres países. También está la anguila eléctrica que hace rato pasó por aquí. Se ha escondido, se ha escondido. Exacto, pero todo es un show en realidad, verlo tan cerca y ver cómo estos de nado lento, porque así se da en los ríos, de nado léntico, ellos pueden también ver cómo se alimentan, de qué se alimentan, conocer en qué se diferencia de repente un pez carnívoro, como las torres, paichas, que ya lo vamos a ver más adelante, a los peces omnívoros, que generalmente son de fondo y comen sustrato y otras cositas. Miren, por aquí tenemos al anguila, ¿verdad? Se trata de una especie muy, muy peligrosa. Ellas tienen unas células especiales en todo el cuerpo, en su piel, los electrocitos, que es un mecanismo de defensa como un buen depredador tener para alimentarse en la naturaleza. Sin embargo, cuando tenemos las condiciones controladas y esta anguila no hace uso de ese gran, gran poder, porque no es necesario en esta comunidad, ¿no? Y puede convivir en normalidad con las diferentes especies. Sí, por supuesto, por aquí también hay mantarrayas. Ahorita están como descansando, porque también tienen cierto horario, si se vuelven más activa con respecto a las experiencias de alimentación, al cual también invitamos al público para que conecte, porque muchos de ellos no solo vienen del sector clima, sino también de interiores del país. Y por ahí es que reconocen tal vez con otros nombres, y nosotros obviamente abiertos a recibir cualquier más información que nos pueda ayudar a divulgar con nuestros próximos visitantes, ¿no? Ajá, pero también he visto que por este lado hay muchas más especies. Acompáñennos, por favor. Estamos en vivo para Aprendete en Panamericana Televisión. Ya sabes, ceñito, si no sabe a dónde llevar a su hijo, este es el lugar indicado. Acá tenemos una gran cantidad de niños que han venido siendo martes a visitar el parque. Sí, es una práctica bastante interactiva, nuestro estanque de carpas Coy. Estos peces, por ejemplo, son ornamentales, no son propios de nuestro país, ¿no? Y lo interesante aquí es que podemos mostrar esta diversidad también educando a los chicos, enseñándoles que parte del bienestar de ellos es saber identificar el alimento correcto, el espacio que necesitan y la experiencia de verlos cerca, ¿no? Verlos vivir muy bien, muy gorditos y muy sanos. Y miren, por este lado, si es que se puede ver, hay una máquina que con un sol puedes comprar comida para los pececitos, ¿no? Que todos los niños aquí ingresan su moneda. Por ejemplo, en estos momentos una pequeña va a ingresar su moneda para que le pueda dar la alimentación correcta a cada uno de estos animales. ¡Mamá! Muy bien, ¿por este lado qué tenemos? Nuestra cilíndrica central. En realidad son tres macroacuarios muy, muy grandes. Mira, estamos observando la alimentación ahorita de uno de nuestros macroacuarios más grandes. Aquí viven, por ejemplo, Óscares, viven palometas y algunos también de fondo. Ahorita los vemos activos porque es su horario de alimentación. Y aprovechamos al público a instruirle, enseñarle, ¿no? Que bueno que esta gran diversidad solo la va a encontrar en el único acuario más diverso de Lima, que se trata del Parque de la Imaginación. Brindamos bienestar, educación y también el entretenimiento para las familias. Sí, ellos, por ejemplo, los pececitos aquí ya saben cuál es su horario de comida, por así decirlo. Miren, por este lado podemos ver cómo la comida cae desde la parte superior y cada uno de ellos está en la lucha, en la lucha para conseguir el alimento deseado. Sí, pero tranquilo porque los acuaristas marcan muy bien cuando son peces de fondo, de medio y de estrato alto. Y todos se vuelven activos de acuerdo al tipo de dieta que reciben. Como les dije, son omnívoros en su mayoría, así que todos comparten en ese ambiente. Listo, vamos a continuar y vamos a seguir viendo más incluso variedad de estos peces, de estos animales. Y acá, en el acuario más grande de todo nuestro país, en el Parque de la Imaginación. Vamos a antes conversar con uno de los pequeños que los veo alimentando a los pececitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Piero. Piero, ¿qué es lo que más te gusta de todo el acuario? Porque hay varias partes, ¿ah? Por ejemplo, acá puedes alimentarlos, por allá los puedes ver sin problemas. Los peces. Los peces, los peces nada más. ¿Ya les diste alimento todavía? Todavía me quedan un poco más. Todavía no. ¿Con quiénes has venido? Con mi mamá y mi papá. Ok, miren por favor. A ver, ¿puedes darle alimento? ¿Puedes alimentarlos para que pueda verte la cámara? ¿Sí? Sí. Se pelean, se pelean por la comida. Sí. ¿No te da miedo que te piquen, que te muerdan? Nada. Muy bien. Vamos a continuar así por este lado para ver muchísimas más variedades de estos animales. Sí, continuamos por aquí, Robin. Seguimos en vivo y en directo para Panamericana Televisión. Estamos en Préndete, Ceñito. Y ahorita, ¿qué es lo que vamos a ver? Mira, entre estas 16 experiencias distintas, vamos a África. Pero antes, ¿por qué no mostrarte nuestro otro macroacuario, que es el octógono? Por aquí viven los monstruos del Amazonas. Son nueve paiches en este espacio. Son los peces más, más grandes. Por allá, a lo lejos, se ven porque son de nado léntico. Si deseas, podemos subirnos al tren para que luego lo puedas. Ah, genial. Vamos a subirnos al tren. Y aproximadamente, ¿cuánto pesan? Robin, por aquí nos vamos a subir al tren. Ellos pesan casi 300 kilos. ¿300 kilos? Sí, son animales que en la naturaleza pueden medir hasta dos metros. Y bueno, aquí solo se conservan en un metro y medio. Pero además comen bastante. Son carnívoros por excelencia, entonces comen bastante carne. Y nosotros tenemos su nutrición controlada por parte de los profesionales, ¿no? Que son unos niños. ¿Y cuál es el más grande que ustedes tienen? ¿El más grande cuánto pesa? El más grande casi 350 kilos. 150 kilos. Ahorita vamos a dar un recorrido para ver por la parte superior a los peces. Vamos a salir de África y luego vamos a ver a los peces más de cerca. En estos momentos en África solamente se exhiben animales de la jungla de África. ¿Por qué no conocer a África salvaje dentro de una experiencia cercana a la que podría ser visitar en otro continente? Y Merce, es sumergirnos en esta idea de jungla africana para conocer al rinoceronte, el elefante, las girafas. A los niños les encanta venir a este espacio porque si bien es cierto, tal vez se ve chiquito en tamaño, pero es tan diverso que te da la impresión para tomarte una foto muy muy... Valentina, una foto realista, ¿no? Muy realista. Lista, miren, por ahí hemos pasado por el rinoceronte y por este lado tenemos a un tigre. El tigre de Bengala, el león de África, los elefantes, las jirafas, el cocodrilo que acabamos de pasar. Todos son a escala y el concepto mecatrónico ayuda a que puedas estar más activa la participación de los niños, sobre todo que se asustan a veces.